Este miércoles el Senado de Brasil decidirá si suspende a la presidenta Dilma Rousseff para que encare un juicio político en su contra. Y para hablarnos de este proceso, hoy está con nosotros Humberto Mesa, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Campinas. Muy buenas noches, Humberto. Humberto, el lunes el presidente iterino del Congreso, Wilder Marañao, decidió suspender la votación que se había dado en contra de la presidenta Rousseff, pero luego se echó ayer para atrás. Él había dicho que hubo irregularidades en el proceso contra la presidenta. ¿El proceso contra ella ha sido ilegal? ¿Qué vicios tuvo? Mira, el proceso en sí, en general, el abogado de la Unión y algunas entidades vinculadas al gobierno han podido demostrar que, por un lado, fue viciado por la forma que lo manejó el expresidente del Congreso, Eduardo Cuña. Recordemos que quien impulsó el proceso fue el destituido expresidente del Congreso, Eduardo Cuña. Que, queramos o no, dejó un poder de presión sobre el Congreso a partir de Wilder Marañao, que quedó de forma interina. Entonces, hay dos vicios que él comentó. Por un lado, que los diputados hayan expresado su voto antes de la votación, implica que muchos de ellos tuvieron que hacer acuerdos previos para luego votar. Entonces, por un lado, es jurídico, pero también es moral. En el sentido de que la votación ya se sabía previamente, ya había compromisos previos con el vicepresidente Temer o el expresidente del Congreso, etc. Y para Wilder Marañao, evidentemente, eso implicaba un compromiso que iba más allá de la conciencia de los diputados y que estaba sujeto a intereses. Independientemente de esto, el proceso va a seguir. Ya mañana se vota en el Senado y la decisión prácticamente está tomada en términos de una suspensión temporaria de la mandataria hasta que se decida el acuerdo con el juicio político. Rousseff alega de que ella no cometió ningún tipo de ilegalidad. Es decir, ella se le acusa de haber tomado fondos del presupuesto, trasladarlos para llenar déficit. Y lo que pasa es que ocurrió durante la campaña electoral. ¿Lo que ella hizo en sí fue ilegal? Mira, no está demostrado que lo que ella hizo fue crimen de responsabilidad. Evidentemente hubo ciertos abusos administrativos para manejar fondos y decidir cómo moverlo de cuentas y quitarlo de los bancos públicos para cubrir el déficit fiscal. Pero son operaciones que de alguna forma pueden resolverse vía Contraloría de la Unión o vía Poder de Justicia. Es decir, no ameritaba llegar a este nivel. No ameritaba. De hecho, la CIDH, la Corte Interamericana y la OEA, Almagro, que está en Brasil, tengo entendido, o por lo menos ha estado muy vinculado con este tema, reafirmó ya hoy categóricamente que no hay indicios de que la presidenta haya cometido crimen de responsabilidad. Ya la OEA lo ha dicho, la CIDH lo ha dicho. Lo que yo preveo que eso puede tener implicaciones en términos de cómo va a ser la reacción de la comunidad internacional frente al acuerdo que se decida mañana en el Senado de destitución de la presidenta. ¿Y qué podemos esperar mañana en esta votación? La mayoría de los grandes medios brasileños, como la Folia, dicen que los votos están casi garantizados para la destitución de la presidenta. Sí. De hecho, la votación en el Senado es mucho más simple que la del Congreso, de la Cámara Baja. La del Senado son solamente 41 votos. En mayoría es simple para decidir si abren el juicio o no. Hasta lo que leí hoy, hay 51 votos asegurados, es decir, 10 votos más allá de lo que ya estaba previsto. Hay una mayoría en el Senado que está aceptando que el juicio debe ser realizado y lo que implica ahora es que la presidenta tiene que ser alejada del puesto, es decir, le quitan del puesto de forma interina, y tiene que enfrentarse dentro del Senado al juicio político que lo va a coordinar el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo está compuesto el Senado? Es decir, ¿la presidenta Dilma no tiene los suficientes apoyos para una negociación de última hora? No, no los tiene. No los tuvo en el Congreso, que fue mucho más complicado, y en el Senado tampoco los tiene. Lo que pasa es que, como lo dijimos hace unas semanas, el problema del gobierno federal con relación al Senado y al Congreso es de que ninguno de ellos ha tenido mayoría absoluta o mayoría garantizada para poder empujar los proyectos del Ejecutivo, etc. Y eso se ha evidenciado ahora. O sea, ayer el presidente del Senado, Renan Calieros, de alguna forma se sentía un poco incómodo entre la decisión de Marañão, que suspendió la votación por la mañana, y la presión que el PT comenzó a ejercer en la tarde para que se mantuviera esa suspensión. Y es lo que él dijo una cosa que es muy evidente, Carlos. La presidenta tuvo cuatro meses para poder manejar votos y poder influenciar o influir en el Congreso para evitar que el impeachment llegara al nivel que llegó. El impeachment fue un proceso que Eduardo Cuña lo abrió en diciembre y la votación se hizo en abril. Es decir, tuvo enero, febrero y marzo para poder negociar dentro del Congreso para evitar que llegara a ese punto. No la culpo a ella. Creo que no fue una deficiencia únicamente de la presidenta para manejar votos en el Congreso o ver qué ofrecía, etc. Pero sí yo creo que fue el momento en que el PMDB y el vicepresidente aprovechó también para ser mucho más hábil y pues controlar votaciones en el Senado y en el Congreso para llegar al nivel que está el día de hoy. Pero el gran líder ha sido el expresidente Lula. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Lula no pudo manejar bien sus fichas para evitar que se llegara a este extremo? Evidentemente el caso de Petrobras aquí influyó bastante. La investigación que la policía federal y el juez Sergio Moro realizó, inclusive yendo a su casa con toda la parafernalia de la policía federal, luego llevarla a declarar, luego las indagaciones que el Ministerio Público avisó que iba a comenzar a hacer. Todo eso influyó para que alrededor de Lula tuviera una incapacidad de negociar o de ser hábil y poder manipular votos y manejar influencias que antes tenía en el Congreso. Creo que todo ese caso afectó demasiado a la capacidad de Lula para poder negociar con la gente fuera. Hubo un episodio que la Folia de Sao Paulo lo relató el día de hoy. Hubo un episodio ayer. El abogado de la Unión llamó a Lula, a Sao Paulo, para decirle que se podía interceder frente al presidente del Senado, Hernán Calieros, para que Calieros mantuviera la decisión de Marañón de suspender la votación de abril en el Congreso. Y Lula, la reacción fue de que él no se iba a entrometer en este caso, que él ya cree que lo que podía haber hecho ya lo hizo y que simplemente él va a dejar que si este caso llegue al sistema de justicia o al Supremo Tribunal, que sea la justicia la que decide al final lo que va a hacer, pero que él ya no estaba en la capacidad de incidir. ¿Quedó sola la presidenta? Evidentemente. Yo creo que quedó sola de su base aliada. No quedó sola de Lula porque Lula la mantuvo mucho apoyo hasta el final, pero en este momento era muy complicado que ella pudiera hacer algo. Yo creo que sí quedó sola de su base aliada en el Congreso. Evidentemente, una de las consecuencias de este proceso es que su mayoría en el Congreso la perdió. Tuvo una mayoría en el PNB. Cuña era aliado del PT del inicio, Temer era aliado de Dilma del inicio, pero fueron negastándose a medida que avanzó la investigación de la Bayato y la Petrobras, que también involucraba a Cuña y a Temer y a toda esta gente para que cada quien decidiera, sálvese quien pueda y salir del barco y dejar solo el gobierno federal. Esa es la pregunta que muchos se hacen. Es decir, ¿será Dilma un chivo expiatorio de cara a un país donde la clase política se enfrenta a casos de corrupción y escándalos de corrupción gigantescos, de la misma magnitud que el mismo Brasil? Mira, más que ver Dilma como chivo expiatorio, yo creo que todo el proceso está sujeto a muchas críticas justamente por lo que pasó ayer. Ayer fue un día muy lamentable porque demostró la debilidad institucional con que se ha manejado el impeachment en Brasil. Hay dos cosas que diferencian este impeachment de Dilma con el impeachment de color de melo en el 94. Una es que no hay consenso. Hay gente en la calle a favor de Dilma, cosa que no tuvo color de melo en su tiempo. Y segundo, se ha demostrado que por detrás de todo el proceso judicial hay intereses políticos que van y vienen. O sea, que el presidente interino del Congreso, Marañón, haya decidido en la mañana que cancela la votación y por la noche revoca su revocación inicial, entonces eso demuestra que hay muchos intereses jugando por detrás. Hay una teoría, la cual yo me apunto bastante de creer muy factible, y es que el expresidente del Congreso, Eduardo Cuña, está todavía influenciando votos en el Congreso para enfrentarse ahora al eventual presidente interino, Michel Temer. Porque cuando Cuña fue instituido de su cargo de diputado la semana pasada, Temer no dio ninguna señal de alivio o de apoyo a Cuña. Es decir, no ofreció ningún ministerio ni nada y Cuña de alguna forma estaría manipulando para evitar de que Temer llegue a la presidencia, pero no tuvo la fuerza para conseguirlo. Hacenos un perfil rápido de quién es Michel Temer y cuál es el papel que ha jugado en todo este escándalo. Michel Temer es un político de mucha carrera en Brasil. Él ya fue presidente del Congreso en las últimas dos administraciones con el gobierno de Lula. Temer es un poderoso líder del PMDB, que es un partido que se formó sobre todo en el norte brasileño, pero fue creciendo y creciendo a nivel federal. Agregó votos y Temer tuvo mucha habilidad para agregar votos y agregar mucha base al PMDB, que no es un partido totalmente opuesto al PT ni muy aliado al PSDB, que es la oposición tucana de Cardoso y Aesio Neves, etc. Y ha sido un partido de bisagra. Entonces Temer ha sido el líder que ha mantenido esa gran estructura dentro del Congreso y ha sabido manejarla muy bien. Y por ese papel el PT lo escogió para ser el compañero de fórmula de Dilma en la reelección que tuvieron en la elección de 2014 para presidente. Entonces, él ahora ha conseguido llegar a un nivel que no se esperaba, de una presidencia que prácticamente no la ganó porque fue en alianza con el PT, fue una presidencia que la ganó Dilma, pero que él será en la historia quien llevará al PMDB a la presidencia federal, algo que el partido tal vez nunca hubiera soñado en otras ocasiones. ¿Algo podría evitar este proceso? Estamos a menos de 24 horas de la votación en el Senado. Muy difícil. Es muy difícil. Lo que a lo mejor podría ocurrir es que el PT tenga fuerza para incidir sobre el juicio que el Supremo Tribunal Federal le haga a la presidenta ahora en el Senado. ¿Qué es lo que viene ahora? Mañana se dan los votos para suspenderla del cargo, asume de forma interina a Michelle Temas la presidencia de Brasil y Dilma tendrá que enfrentarse a un juicio dentro del Senado pero comandado por el Supremo Tribunal de Justicia para que ella pueda responder del argumento y decir que lo que ella cometió no es delito de responsabilidad o crimen de responsabilidad, que es lo que dice la ley. Hay dos cosas aquí. Jurídicamente hablando, ella puede ser inocentada, o sea, puede demostrarse que no cometió ningún crimen de responsabilidad y retoma la presidencia de Brasil en seis meses. Eso es jurídicamente. Pero políticamente hablando, va a ser muy complicado que se revierta el cuadro original porque Temer ya dio señales de qué tipo de gobierno va a hacer. Él ya estrechó unos ministros, ya anunció que va a haber recortes en el Ejecutivo, va a reducir como nueve ministerios a nivel federal y algunos cargos en los ministerios que él ya señaló que quiere tener ha tranquilizado el mercado internacional y el mercado nacional. El dólar bajó después que se confirmó que tenía los votos para quitar a Dilma y que Temer anunció a su eventual ministro de Hacienda. Entonces, hay señales que Temer podría hacer un gobierno que tranquilice un buen sector industrial y de mercado nacional que evidentemente implique que nadie querrá llevar a Dilma nuevamente al poder después de seis meses que esté fuera enfrentando un juicio en el Senado. De hecho, esta tarde la Bolsa de Valores de Sao Paulo tuvo un alza, algo que llama bastante la atención tomando en cuenta la situación política del país. ¿Las instituciones que estarían involucradas en este juicio son transparentes? Se sabe, se sabe lo que hacen. Transparentes en el sentido de que expresan públicamente su votación y su punto de vista. Aquí son dos instituciones en las que van a estar involucradas. Bueno, tres en el derecho. El Senado, que es el espacio donde se va a hacer el juicio, el Supremo Tribunal Federal, que es el que va a ser el juez que va a llevar a cabo toda la discusión, y el abogado de la Unión, que es quien tiene que representar de alguna forma a la presidenta para que se defienda en este proceso. Las tres instituciones son transparentes, todo el mundo sabe cómo funcionan, cómo operan, y son obligadas también a rendir cuentas y a dar su punto de vista a nivel público. Lo que no quita que hayan juegos políticos por detrás. Muchas gracias, Humberto. Vamos a estar pendientes de lo que pasa mañana en el Senado de Brasil. Gracias por estar aquí con nosotros y analizar el tema. Gracias, Carlos. Buenas noches. Eso es todo por mi parte. Agradezco su sintonía y los invito a que me acompañen mañana en una nueva edición de esta noche. Hasta entonces.